¡Como el reloj de mi amor! ¡Como el reloj de mi amor! ¡Como el reloj de mi amor! Igual que en un barco que quede encallado en la última lucha del negro mar Me siento tan solo, solo con mis dos manos Tan solo esperando que los tiburones que están acechando Vengan a atacar, pero yo me la aguanto Tranquilo y entero Este oficio de arquero, con nervios de acero Puedo disfrutar y soñar que en un vuelo Como allá en el potrero Con la punta del dedo, la cima del cielo se puede tocar El rival pone en juego todas sus habilidades, sus virtudes y hasta sus mañas Para culminar la jugada en gol, que es su satisfacción final La mía es tratar de dar seguridad a mis compañeros Y felicidad a los hinchas, impidiendo esa conquista Y me siento tan solo ¡Como estufa en el hinchas! ¡Como estufa en el hinchas! ¡Como estufa en el hinchas!